Hoy gano wey, hoy gano Nunca voy a ganar esta mamada, la costumbre de perder Porque Papito jugó al dual No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Final wey, me tumbaron en el final Me tumbaron Me tumbaron wey Pásala tú, pásala tú ¿Te caíste? ¡No saltó wey! ¡No saltó mi mono! ¿Cómo que no saltó wey? ¿No pasaste entonces? ¡No saltó mi mono! ¡No saltó! ¡No saltó! Mi cerebro Suéltame wey Yo creo que se va a dedicar a tralearme ahora mismo ¡Ah ya! ¡Qué puñetón! Mira, ahí está, lo van a ver perder Ahí está, ahí está ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Ah! Pendejo Esta es la buena wey Dejamos al 20-60 en el camino ¡Ay no! ¡Ay no mames wey! ¡No mames! Ya me voy a dormir wey Ya me voy a la verga wey ¡Te metieron wey! ¿Si pasó las papitas o no pasaron? No me deja ver a nadie más ya No vi wey Se me hace que no wey Estos weyes están haciendo el amor aquí, mira ¡Qué pedo! Están bailando el cumbión ¡El culito, el culito, el culito! De hecho sí wey Todas las manos en el aire, Auditorio Nacional ¡Increíble! ¡Ay, a pasar, wey! ¡Ay! ¡Ay! No me caí ¡Me caí, Dios mío! ¡Vámonos por andarte, pendejo! ¡No mames, no mames! ¡Me quiso trolear el tomtú, wey! ¡No mames, que pende! ¡Me alivinaron a la verga! ¡Valiendo verga! ¡No seas mamón, wey! ¡Qué pedo! ¡Para mí! ¡Ay, se bugrió! ¡Eso fue un bug! ¡Mira, se salió del mapa! ¡Se salió del mapa la dorada, wey! La traía yo y saltó y se salió del mapa ¡Qué pedo! ¡Nos mames, no mames! ¿Pero dónde, wey? Por suscribirse, dicen, wey? ¡Cuiteé, wey! ¡Qué pendejo! ¡Cuiteé! ¡No mames! ¡No mames, wey! ¡Wey, pues es que traigo el control! Y si le picas B y A, te cuitea, wey! ¡Sí, wey! ¡No mames! ¡No, wey! ¡No sabes, por favor! ¡A mí, Sergio! ¡Me vas a... ¡No, ya fue, wey! ¡No, ya fue, wey! ¡No, ya fue, wey! ¡Jingate, madre, wey! ¡Ya, mejor me suicido, wey! ¡Vámonos! ¡Ya los eliminaron, wey! ¡No, wey! ¡No, wey! ¡No! ¡Aquí está el 20-70! ¡No es cierto! ¡Aquí está conmigo, wey! ¡Está siguiendo el hijo de mi, wey! ¡Me vive, wey! ¡Es que voy a traer algo contra ti, wey! ¡Qué pedo! ¡No, wey! ¡La leyenda regresó! ¡Qué hijo de la verga, wey! ¡Ay, me caigo, wey! ¡Ay, me caigo! ¡Ay, me caigo! ¡Ay, me caigo! ¡No, espérense! ¡Ah, me tiraron, wey! ¡Se cayó un pendejo! ¡Falta uno, falta uno! ¡Tírenlo, tírenlo! ¡Tírenlo! ¡No! ¡Oh, me califique! ¡Ya me había caído, wey! ¡Ya me había caído y califique, wey! ¡Sí! ¡Hijo de la verga! ¡Al Saikon lo eliminé, wey! ¡Ay, ya te vas, ya te vas, ya te vas! ¡Ya te vas, ya te vas! ¡Me estoy llevando a todos, wey! ¡Te quedaste, mierda! ¡No sea el mamón, wey! ¡No sea el mamón! ¡Qué pedo me llegó! ¡A ver, wey! ¡Y se mató! ¡Ah, se mató, wey! ¡El hacker! ¡Qué pendejo! ¡Llego, llego, llego! ¡Ah, llegué sobrado, wey! ¡A ver, what! ¡Ah, ja, ja! ¡Ah! ¡Uh! ¡Me pegaron dos pelotazos, wey! ¡Sí, está muteo, no! ¡Sí, está muteo! ¡Ya llegué! ¡Es que no sé por qué tú me lo marcas, wey! ¡Qué pendejo! ¡Ahí me oyen! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí! ¡Ah, ok! ¡Perdón, es que me había muteado para ir al baño, wey! ¡Ya llegué, ya llegué! ¡A ver, me has teído! ¡No, me muteé y me fui al baño! ¡Botellito! Amarillos a chingar a su madre ¡Quique, nos sacaron los huevos! ¡Métemelos! ¡Qué! ¡Méteme los huevos! ¡Méteme los huevos, Quique! ¿No te los meto yo? De ahí sacaron... ¡Adal va a demandar, wey! ¡Sí, a huevo! ¡Este pobre lobo pendejo, wey! ¡Le cayeron tres pelotas en la cara, wey! ¡Chingó a su madre! Lo roba el lobo, le pega el martillo, tontoma, está viviendo lo que es Jesucristo en Jerusalén ¡Un viacrucis absoluto! ¡Para el hombre de Veracruz! ¡Caer de cabeza! ¡Caer! Ahora sí que méteme los huevos ¡Méteme los huevos de oro! ¡Con toda esa chicha, pues! ¡No lo verías! ¿Qué pasó, señor? ¡Pérate! ¡No, de verdad! ¡Ya está quedando todo el mismo tema, perro, wey! ¡Para, tranquilo, wey! ¡No mames! ¡No era para tanto! ¿Por qué se está en mi mono? ¡Sky! 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 ¡La es tuya! ¡Es tuya! ¡Uy, ya! ¡Wey, por favor, a ver! ¡No, wey! ¡No, wey! ¡Qué estás haciendo! ¡No! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay! ¡No! ¡Qué hizo este! ¡Me jaló, wey! ¡Me jaló y se murió él también! ¡Qué pendejo! ¡Qué troll, wey! ¡Me jaló y se murió él también, wey! ¡Qué estúpido! ¡Que se vaya la verga ese, wey! ¡Qué pendejo, wey! ¡Me mató! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Cállate tú, wey! ¡Ya lo viste, wey! ¡Sí, sí, sí! ¡No, ja, 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 ja! ¡Vente a la verga ese! ¡Me tire yo, wey! ¡Me dio mucho miedo esa verga! ¡Ah! ¡Es esta mamada! ¡Ah, ok! ¡Oh, wey! ¡No, me, no, me! ¡No! ¡La clavó en contra, wey! ¡Qué hijo de puta! ¡Qué hijo de puta, wey! ¡Hijo de puta madre, wey! ¡No, ja, 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 ja! ¡Vente a que las palomas están bien pendejas, wey! ¡No, wey! ¡No se... ¡Ja! ¡Ahí estamos, ahí estamos! ¡Qué pedo! ¡Me tiraron, wey! ¡Me tiraron por estar ruscando la luz, wey! ¡No seas mamón! ¡Estaba buscando la p... ¡Qué malo es! ¡No seas mamón! ¡Me tiraron, wey! ¡No estaba bien! ¡Confío, wey! ¡Tú dátele! ¡Vamos, wey! ¡Nadie! ¡Detrás de él, todos! ¡Lucha cuerpo a cuerpo, mano a mano contra el hombre de negro! ¡Sigue corriendo, tumtum! ¡El pollo lo persigue! ¡20-70 del otro lado! ¡Tratando de esquivar los martillos! ¡20-70 caído! ¡Mira, Mimtum, tumtum! ¡Mira, Mimtum, tumtum! ¡Esquiva con todo el martillo! ¡Va a saltar por la corona! ¡La corona es tuya, tumtum! ¡Fírmala, fírmala, 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 Mimtum! ¡Sus señoras y señores! ¡Campeón del Fall Guys! ¡Qué grande eres, tumtum! Seguí todo tu recorrido, wey. ¡I believe! ¡Ay! ¡La puta madre, wey! ¡Siempre la quiero forzar, wey! ¡Ay, tumtum! ¡Ayúdame, wey! ¿Cómo, wey? ¿Cómo? ¡No sé! ¡Haz algo! ¡Pues, wey, en primer lugar, wey! ¿Qué puedo hacer? ¡Para toda la raza! ¿Qué te gusta? ¡Mi cerebro! ¡Ah! ¡No los caí! ¡No, wey! ¡No pude pasar! ¡No! ¡Vamos, vamos! ¡No salí a la verga, wey! ¡No, ya me eliminaron, wey! ¡Ah, mames, wey! Voy a cambiar de outfit, wey. Yo creo que es eso. ¡No está agarrándome! ¡No! ¡Déjamela! ¡Wey! ¡Este hijo de la verga me se la pasó! ¡Ves! ¡Suéltame! ¡Es el 20-70, wey! ¡No seas vagón, wey! ¡El 20-70 agarrándome, wey! ¡Salta a la verga, wey! ¡No me empujen, wey! ¡No me empujen! ¡Ay, hijos de la verga, wey! ¡Me empujaron todos! ¡No, mames! ¡Ya llegaron todos, wey! ¡Qué hijos de la verga! ¡No, no, no! ¡Qué pedo! ¿Quién me empujó, wey? ¡Qué pedo! ¡Algo me empujó! ¡Algo no llegamos, no! ¡Algo me está empujando, wey! ¡Qué verga me está empujando! ¡Algo me está empujando, wey! ¡A huevo! ¡Ya le llegaron a grabar, cabrón! ¡No, empujaron! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No! ¡Se le metió a las azules! ¡Se va a meter a las azules, wey! ¡No, no, no! ¡Es nuestro! ¡Nos lo dio Dios! ¡Asistencia tremenda! ¡Mira nada más! ¡Buenísima, buenísima! ¡Añá metemos otro huevo! ¡Lo acabo de meter! ¡Buenos, buenísima, wey! ¡Bien metidos los huevos, cabrones! ¡Buenos, bueno! ¡Lo acabo de meter, wey! ¡No tiran, wey! ¡Casi tiraron al Saika! ¡No mames, hijo, wey! ¡Ándale, ándale, wey! ¡Síguele jugando al verguita, wey! ¡No mames, wey! ¡Neta te caíste ya, wey! ¡No puedes saltar, wey! ¡No mames! ¡Te ma... ¡A ver, a ver, a ver! ¡Hijo de la verga, wey! ¡Me tiró el tontún, wey! ¡Vete a la verga, wey! ¡Qué pedo contigo, wey! ¡Hijo de la verga, wey! ¡Ya me voy de la verga, wey! ¡Compío, confío en ustedes, por favor! Ya ganamos. ¡No, ¿por qué me la quita, wey? ¡Qué leyes, compa! ¡Qué eres tú, wey! ¡Yo tengo colita y tú no, puñetas! ¡Eh, yo tengo colita, wey! ¡Nada más! ¡Wey, no nos dan un punto doble por quitársela a la mina! ¡Ah, cabrón! ¿Nos eliminaron? ¡Nos eliminaron, wey! ¡No mames! ¿Por qué? ¡Los azules sigan perdiendo, wey! ¡No! ¡Para que no nos van a empezar a perder! ¡Ay, no! ¡Joder, perdón! ¡Ya está, ya está, ya está! ¡Ya llegamos! ¡No! ¡¿Qué haces, wey?! ¡Nos eliminaron a los dos, pendejo! ¡Ya sé, wey! ¡Qué pendejo eres, wey! ¡No seas su amor, wey! ¡No! ¡Qué haces, pendejo! ¡Ya me salí, culero! ¡Híjole! ¿Puedes que se la pierda, eh? ¡No, no! ¡Sí se pasa! ¡Oh! ¡Uy, wey! ¡Oh! 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 ¡No! ¡No! ¡Creo que pase! ¡Menos que ese pinche lobo no pase! ¡Ok! ¡La cago el... ¡La cago el...! ¡Oh! ¡De último! ¡Pasó, wey! ¡Wey! ¡Te sigue la maldición, wey! ¡Pasó de último, el hijo de la verdad! ¡Si me estás escuchando, eres un puñetas, wey! ¡Uy! ¡La lava, la lava! ¡No! ¡Me caí! ¡Me caí! ¡Me caí! ¡Me caí! ¡Ayúdenme, wey! ¡Ayúdenme! ¡Echenme la mano, wey! ¿Cómo te vamos a echar la mano, wey? ¡Vete a la verga, wey! ¡Cómo te vamos a salir! ¡Vete a la verga! ¡No me james, wey! ¡Siempre me quedo ahí, wey! ¡Es un puñetero, wey! ¡Esperate! ¡Es gallo, wey! ¡Ya me voy, wey! ¡No! ¡No te pongas así, manito! ¿Quién pasó? ¡Yo ya terminé, manito! ¡Eso ya es tuntún, wey! ¡No! ¿Yo qué? ¡Yo ya valí verga, wey! ¡Ah, no más pasaste tuntún! ¡No, mami! ¡Sí! ¡Yo ya! ¡Déjame! ¡Ah! ¡Vete a la verga! ¡No! ¡No seas mamón, wey! ¡Qué hijo de puta es! ¡Qué hijo de puta! Aquí tengo cuatro chances. ¿Cuál era? ¡No! ¡No! ¡Me trolleó, wey! ¡Me trolleó! ¡Qué hijo de puta! ¡A huevo, a huevo! ¡Gané! ¡Ja, ja, ja! ¡El jochito, papá! ¡El jochito! No mames ¡Ah, huevo! ¡Qué aneh, güey! ¡No mames! ¡No! ¡No me cuero, güey! ¡Me cuero! ¡Me cuencho! Todo está dicho Dice Tomtum Que una no es ninguna Al Tomtum le regalan sus victorias, Luisa Tenemos que aceptar esa realidad Esta es una victoria bien ganada Esta es una victoria con esfuerzo Al Tomtum siempre llega a la final y es Déjame ganar, déjame ganar Hay que ser sinceros Siempre dicen ¡Ay, Saiken, Saiken! ¡Déjate ganar! ¡Salte, güey! Sí, sí, eso no Esta se ganó con el sudor de mi frente Literalmente Así es Aparte, no se te olvida, Luisa Que el otro día dijo que tu comida estaba culera Ese güey dijo No es cierto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!